Este es mi corbata, este es el guion y este es el teléfono. ¿Para qué usaste todo eso? Para grabar. Ok, esta fue la producción. Cacique News presenta sus noticias deportivas en el BCN. Los caciques los matados continúan en el primer lugar de la liga. La tropa de caciques la dirige Flor Méndez. Seguiremos informando.